Ayer al inicio de este programa hice un pequeño discurso en el que hablaba de esas rutinas cotidianas Sebastián en las que los seres humanos estamos más que conectados de nuestros dispositivos para compartir toda la información que queramos. En realidad nosotros estábamos hablando más de las vulnerabilidades que tenían los sitios web que visitamos día a día y esos protocolos y todo lo que hay detrás de ese funcionamiento de cada uno de los sitios que dicen que son súper seguros pero que por falta de actualización precisamente los lugares donde los alojan ya no son tan seguros. Pues si ayer estaba preocupada por el tema de la seguridad en línea hoy tengo otra preocupación Sebastián que se llama el derecho al olvido. A ver, eso es un tema que ya está en derechos humanos, que ya está en constitución, o sea ya por lo menos debe estar en algún tipo de tratado internacional para que podamos estar incluidos dentro de un derecho a que... Pues sabes que no creo que esté todavía mi querido amigo pero que debería estar Sebastián porque qué pasa si algún día yo simplemente decido que no quiero ser más parte de este sistema en el que todo el mundo termina sabiendo mi vida, qué hago, qué pienso, de qué hablo, qué música estoy escuchando. Y le digo a los señores de Facebook, señores, perdón, qué pena, pero por favor eliminen toda la información que tienen de mí y los señores de Facebook me van a decir, no, qué pena con usted, pero mucha de la información que usted compartió la compartió con sus amigos, sus amigos siguen siendo parte de nuestra red, por ende no podemos eliminar esa información. Además, muchas de las fotos que usted publicó en nuestra red social ahora son parte de nosotros y eso no es tan fácil como que simplemente se elimine toda su información. Entonces, ¿dónde queda mi derecho, Sebastián, a volver al anonimato en el que vivíamos hace años? En este programa hemos hablado varias veces del concepto de Big Data, lo entiendes, cierto, un montón de información que se pone a merced de cierto tipo de servidores para que eso pueda servir como una información útil para entregarle a usted o publicidad o algún tipo de servicio o que nos haga la vida mucho más fácil. De eso precisamente que usted está hablando del derecho al olvido es de pronto lo que la Big Data no quiere hacer, o sea, podemos usar toda tu información no solamente para que la gente sepa qué querés, sino también para que pueda servir para tu vida diaria. De pronto por tu tipo de navegación en Internet podamos saber que a futuro necesitas, no sé, un deportólogo o necesitas un nutricionista o te podamos dar una casa con cierto tipo de ubicación porque necesitas ese tipo de ubicación. Yo eso lo entiendo, pero no lo comparto, no, son dos cosas muy distintas, mi querido amigo, una cosa es que uno pueda comprender el fenómeno y la otra es que tú estés de acuerdo con eso. Y yo no estoy del todo de acuerdo, Sebastián, insisto, yo creo que varias veces lo he dicho aquí en Mercio Meta, uno tiene derecho a olvidar, incluso los seres humanos en nuestro estado natural hacemos cosas, decimos cosas que decimos yo prefiero nunca acordarme de eso. A mí se me olvida el guión a cada rato, es normal. En las redes sociales pasa lo mismo, Sebastián, en el mundo virtual, según los amigos de la Wikipedia, el derecho al olvido es el derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir información personal que se considera obsoleta o no relevante por el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales. Y en Internet, según nuestros amigos de Wikipedia también, la progresiva universalización de Internet que combina una enorme capacidad de almacenaje con motores de búsqueda que permiten localizar, como tú decías ahorita, cualquier dato en cuestión de segundos y con extrema facilidad puede significar el fin del olvido. La perenidad de la información implica nuevos desafíos para el derecho, básicamente, sobre todo se basa en casos en los que hay que determinar si una persona puede lograr o no borrar su pasado. Usualmente, estos reclamos se dirigen contra el medio original, sea un medio de prensa, un sitio de Internet, un blog, etcétera, que publica el dato o la noticia y también en contra de los buscadores. Le voy a poner un ejemplo para que lo entienda mejor. A ver, empecemos. Miren, los primeros que dieron un paso en este tema del derecho al olvido fueron los señores de la Unión Europea. Según también la Wikipedia, en Europa, más o menos desde el 2014, buscadores como Google tienen la obligación de eliminar de sus listas de resultados aquellos enlaces que violen ciertos derechos de un ciudadano si el ciudadano realiza una petición para que estos sean borrados. Y todo por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cada una de estas peticiones, Ebas, tiene que ser valorada de una forma individual, dependiendo del caso. O sea, me imagino que no es rápido, es un asunto lento. No debe ser rápido, sí. En ella, obviamente, también están implicados todos los responsables de los motores de búsqueda, que son directamente los encargados de tomar la decisión de aceptar o rechazar la solicitud que un ciudadano pueda hacer para que se elimine la información. Para eso, Google tiene un comité de expertos que se encargan precisamente de asesorar a la compañía en todas las cuestiones que tienen referencia al derecho al olvido. Ok, eso desde el lado de Internet. Estamos en Europa, muy bien, allá funciona todo, hay un comité de expertos, todo lo demás. Hablemos de nuestro territorio. Vivimos en un país de tercer mundo, el 54% de la gente está conectada a Internet. Todos los días compartimos información que no sabemos si en la final es cierta o no, pero entonces, ¿cómo funciona el supuesto derecho al olvido en el país en que no todas las normas funcionan tan bien? Tienes razón. Aquí la cosa es un poquito distinta, Sebastián, y no estamos tan avanzados, y todavía tenemos muchas preguntas y muchos retos en ese tema, pero sí se conocen ya algunos casos como este. Una ciudadana que se vio involucrada de una u otra forma en un delito de trata de blancas. Pues ella, al final, según la corte, terminó siendo inocente, pero cuando tú la buscabas en Google aparecía inmediatamente esta noticia en la que estaba su nombre relacionado con este delito. Pues esta ciudadana tomó la decisión, Sebas, precisamente de hacer su petición de derecho al olvido para que su nombre no apareciera más cuando en un motor de búsqueda como Google ponía su nombre porque, según ella, eso estaba dañando su imagen y no era tan fácil encontrar un trabajo o ese tipo de cosas. Bueno, entonces llegó, hizo la petición, todo lo demás. ¿Qué fue lo que dijo el juez? Porque ahí es donde entra la parte, como ya hemos visto en Uber, en Airbnb, que las leyes van más lento de lo que va a Internet. ¿Qué fue lo que pasó ya dentro del juzgado? Como le decía yo ahorita, entonces todas las partes se vieron implicadas, Sebas. El medio de prensa que fue quien sacó el artículo, que además era un artículo que estaba contando una noticia donde no solamente ella estaba implicada, sino que también era una noticia, una noticia real. Los señores de Google también estuvieron en esta discusión y ellos, por ejemplo, dijeron que ellos solamente eran un motor de búsqueda, que no estaban directamente implicados con nada de lo que estuviera pasando en el caso de esta mujer. Pero ellos estaban indexando los contenidos, a la final tenían que ser responsables por algo. Sí, pero al final... Si yo salgo con un tipo de resultados de búsqueda en Google, tengo que pedirle a Google que baje sus sitios de su araña o que los banee, ¿no? Claro, pero era lo que te estaba explicando ahorita. Como de todas formas, era un artículo de prensa que tenía una información que era verdadera, que era una noticia real. O sea, no era que todo en la noticia fuera falso ni estuviera implicando muchísimas personas que ponen la misma petición, sino solamente una. Los señores de Google no bajaron la noticia. Lo que se decidió, por ejemplo, en este caso sí fue que el medio de prensa directamente rectificaran en su artículo, decir que esta mujer no había sido encontrada culpable y que adoptaran también unas medidas tecnológicas para evitar ese tema de la indexación, como tú dices, y poder limitar un poco el acceso a la noticia para que ella no se viera tan perjudicada. Bueno, vamos a otro escenario. Supongamos que son situaciones similares que tenemos un político reconocido en nuestro país o algún personaje público que hace X o Y tema de corrupción, ¿cierto? Que se roba, no sé, mil millones de pesos de nuestro país, que todos los medios de comunicación obviamente salen en sus sitios web, salen en televisión y después lo montan en YouTube, y de pronto una emisión de radio que lo ponen por demanda, y que ahí sigue apareciendo el nombre del político una y otra y otra vez asociado a casos de corrupción. Como son las leyes de este país y buscando simplemente huecos dentro de la ley, pasa el político, sale bien librado, porque a la final el proceso se le vence, pero las cosas se comprueban que sí fueron así, no hubo un proceso bien llevado, y entonces que el político sale bien librado, pone una demanda y una tutela y suerte todo. Momento, dos cosas. Primero, recuerda que a pesar del caso que te acabo de contar, el tema del derecho al olvido como ley, como tal, no existe en nuestro país. O sea, tú tienes que hacer una petición, pero eso todavía no está sustentado por ningún lado, sino que estamos apenas en ese inicio. Y otra cosa, Sebastián, es que sí hay una pequeña diferencia cuando son asuntos personales que dañan la imagen de un ciudadano común y corriente, y cuando son asuntos que tienen que ver más con lo gubernamental, con lo social o con lo político. Le voy a contar un poquito de lo que dice Carolina Botero en un artículo que está precisamente titulado con este nombre, No habrá derecho al olvido en Colombia. Ella dice, No aplica cuando se trata de personajes con notoriedad pública o funcionarios públicos, tampoco cuando los hechos se refieren a delitos de lesa humanidad o a violación de derechos humanos, porque estos forman parte de procesos de construcción de memoria colectiva y exceden el interés personal. Por eso te decía ahorita que cada uno de los casos debe ser juzgado individualmente, porque dependerá de qué tan involucrado se ve el Estado, los funcionarios públicos, los bienes comunes, el tema de la memoria colectiva o el asunto personal. Bueno, pues esperemos que las cosas por lo menos se transformen, porque ya hemos visto diferentes situaciones en que la ley va mucho más lenta de lo que va la tecnología ingresando a nuestro país y eso obviamente está afectando el funcionamiento de muchas plataformas, en este caso de un derecho que para algunos es un privilegio y para otros puede convertirse en una trampa, en especial para políticos públicos que podrían valerse de este tipo de leyes para poder hacer una y otra y otra vez los mismos temas sin que a la final se llegue, no sé, a qué, un veredicto final. Un tema interesante, Sebastián, del que seguro le hablaremos más adelante aquí en Versión Beta y buscaremos un experto que nos acabe de contar cómo se mueve legislativamente este tema del derecho al olvido. Por ahora los invitamos a que se conecten con nosotros y estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde el derecho al olvido no cubre Internet, veremos... Andrés Murillo nos hablará de la transición del celuloide al digital en el cine. Musical Maps nos dicen que está escuchando en Spotify desde distintas partes del mundo. Y si se dan una aplicación para predecir la cantidad de luz solar en nuestros espacios. Y como siempre tendremos lo más viral por estos días y algunos recomendados aquí en estos 60 Minutos en Versión Beta. Desde hace más o menos unos seis años, aquí en Versión Beta hemos venido contando cómo el mundo ha estado cambiando y vamos haciendo ese traslado de lo análogo a lo digital. ¿Qué está pasando en este momento con el cine? No se mueva porque después de esta pausa se lo contamos. Aquí en Versión Beta criticamos un poco, pero también analizamos, vemos cuáles son las ventajas y lo que no es tan ventajoso de estos cambios que hemos venido presenciando en los últimos años en el mundo. Donde como les contaba ahorita, lo análogo se ha ido volviendo digital en todos los sentidos y en todos los aspectos de la vida. Nosotros siempre estamos analizando este tipo de cambios que son para mejorar, en algunos casos permiten reducir costos y adicional a eso hay muchos que ya están como trabajando en ese tipo de sistemas a la antigua. Por ejemplo, Cris, vea, hay gente que todavía utiliza este tipo de aparaticos y que no sale de ellos. Espérame, yo lo saco de por acá. Listo. Hay gente que todavía sigue utilizando este tipo de aparaticos porque no se adapta a los cambios tecnológicos que está exigiendo el mercado. Lo que pasa, Sebas, es que también hay mucho romance en eso del celuloide. Pero antes, mi querido amigo, que nos metamos a fondo en el tema de lo análogo versus lo digital en el cine, le contamos a usted si no sabe muy bien, si no entiende muy bien de qué se trata eso del celuloide, que es en esta reseña aquí en Versión Beta. Durante la historia de la humanidad, una imagen grabada en piedra, madera o vidrio ha sido una necesidad artística por representar lo observado, las emociones o para transmitir cualquier cosa. Un experimento químico basado en la reacción de la celulosa con el ácido nítrico revoluciona estas formas de representación de la realidad al posibilitar la invención del soporte de película fotográfica en 1887 y posteriormente con el séptimo arte en el año 1923 cuando Kodak produce el primer film de acetato de celulosa. El celuloide aún reclama su místico y romántico uso dentro de la era digital, aquel plástico creador de las más fantásticas imágenes en movimiento, llameante a través de la historia con sus proyecciones en las salas de cine. Este material cinematográfico sigue siendo el acompañante de muchos directores de cine que se niegan a olvidar la textura y durabilidad que tiene el rollo de plástico perforado que se arrastra y arrastra sobre un viejo proyector ruidoso. Como lo vemos en muchos campos, las cámaras o por lo menos el ingreso a la tecnología ha permitido que tengamos a un menor valor cierto tipo de dispositivos que nos hacen que dejemos lo analógico y nos pasemos a la digital. Por ejemplo, hoy podemos encontrar cámaras que pueden grabar hasta en 8K por algo más de $16,000 dólares y eso podría ser un precio, entre comillas, algo barato para poder acceder a contenidos de altísima calidad. En este caso podrían estar impactando cierto tipo de compañías. Por ejemplo, Fujifilm se vio obligada a dejar de producir este tipo de soportes, todo lo que tenía que ver con soportes analógicos, pues obviamente no con celuloide, pero sí con este tipo de soportes y Kodak vio reducido considerablemente su número de ventas por este tipo de formato analógico, por todo lo que tiene que ver con el ingreso de la industria digital a muy bajo precio. Fue difícil para Kodak, se quebraron, tuvieron que vender teatro, difícil se va, pero sin embargo en Hollywood, por ejemplo, la industria del cine, donde obviamente es más utilizado el celuloide, algunos directores y directores importantes como J.J. Abrams, como Quentin Tarantino, como Martín Scorsese, por ejemplo, han sido unos defensores del celuloide y se niegan a pasarse al mundo digital. Pero ahí la pregunta viene, si uno por ejemplo va a un cine, ya los cines dicen, no, nosotros proyectamos en formato digital y ellos grabaron en formatos analógicos, entonces que se pierde calidad cuando hay una reproducción, por ejemplo, de los ocho más odiados, que ese fue uno de los que se grabó todavía en celuloide. La última de Tarantino. Se proyectó hace poco en cines, pero se proyectaba en formatos digitales. ¿No era lo que era? Ahí es, mi querido amigo, donde necesitamos entrar a nuestro invitado, porque seguramente él sabe mejor de este tema que nosotros. Hoy está con nosotros aquí en versión Meta Andrés Murillo, director del programa de cine del Centro Colombo Americano de Medellín. Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo va tú? Hola, bienvenido. ¿Cómo vas? Bienvenido. ¿Qué tal estar en tu casa, Andrés? Respondemos primero. Bueno, ahí estábamos viendo ahorita, explicándole a nuestros televidentes qué es eso del celuloide, pero tratemos de contar un poquito en la historia del cine, ¿cuál es la importancia del celuloide? Pues el celuloide es la base para poder registrar esos fotogramas en movimiento, fotos que a partir de una velocidad, unas secuencias, generan la ilusión óptica del movimiento. Fue la base, es a partir de la cual se filmaba todo el cine, hubo obviamente diferentes desarrollos que permitieron mayor calidad, mayor seguridad, al principio eran muy inflamables, luego pues ya se mejoraron esos químicos, ya se podían conservar ciertas condiciones de aire frío, bodegas, entonces las películas ya no sufrían tanto por hongos, había un mejor cuidado y la tecnología permitió eso. Y hacia comienzos del 2000 es donde empieza una crisis para cinco grandes, los más grandes estudios, se dice que son los que básicamente gobiernan el mundo del cine, estaban viendo una crisis que se asesinaba para el cine, para algunos era el fin del cine, entonces dentro de las metodologías que empezaron las dinámicas para cambiar, abaratar costos, mirar nuevas posibilidades de realización, todo el mundo digital, entonces cómo podía beneficiar el cine, es donde entre 2004 y 2006 se llega a un acuerdo, y ese acuerdo es lo que catapulta toda la transición hacia lo digital, pasar a unos nuevos sistemas, a unos códigos digitales, es lo que se conoce como un DSP, es uno tanto para la proyección en video como el audio, que debe tener una sala profesional, pues deben cumplir unos requisitos técnicos que allí se explican, y los estudios que ruedan tienen que también cumplir con unas cámaras, unos sistemas para poder tener esas películas, entonces ellos se dieron un plazo como de seis años, del 2006 al 2012, para hacer la transición en todo el mundo, poco a poco los primeros que lo lograron fueron Japón, todo Oriente y los países nórdicos, países de alta tradición como Francia, Alemania, el mismo Estados Unidos no lo estaban logrando para 2011, 2012, entonces se dieron un año de plazo más, y fue a 31 de diciembre de 2013, como la fecha oficial, donde se acaba lo análogo para el cine, y comienza la era digital, y lo que tú mencionabas ahora, en 2012 es cuando en noviembre de 2012, saca Fuji y Kodak un comunicado diciendo, no vamos a producir más celuloide, ya no hay más cintas, los últimos lotes eran por encargos, como el caso de Tarantino, ya lo tenían por encargo, pero ya no se produce más, las pocas películas que puedan surgir es por ese fenómeno. Ok, aquí tenemos como una pequeña representación, espero no estar mal Andrés, de lo que sería un formato de celuloide, o sea, sería algo así, que le llegaba a los cines, ¿cierto? Lo que pasa es que los milímetros determinan el formato, en el caso de 16 milímetros, 70 milímetros, y este nos parecía el 35 milímetros. Ok, ¿de qué depende que sea de uno u otro? Mientras más grueso sea, ¿es más calidad? No, más capacidad de tener un marco más grande, más ancho el fotograma, entonces, en los 70 se utilizaba el CinemaScope, que era un 70 muy amplio, entonces eran pantallas incluso especiales. Como aquel de la esquina. Exacto, el de allá. Necesitaba pantallas y proyectores especiales para poder captar la dimensión de la película, porque si no, quedaba cortada. El estándar que se manejaba a nivel mundial estaba entre el 16 y el 35 milímetros. El Super 8 y el 16 terminaron siendo formatos más caseros, era lo que la gente tenía, esas camaritas que con manivela rodaba, una pequeña batería, laticas de dos, tres minutos, el de 16 milímetros permitía hasta latas de 11 minutos, algunas películas alemanas, sobre todo tenían un muy buen almacenaje en ese formato, pero el estándar era el 35 milímetros. Hablemos un poquito de lo bueno y lo malo. ¿Por qué se toma esa decisión de cambiar el tema de lo contaminante que resultaba esta cinta? Pero ¿por qué directores como Tarantino, como Scorsese, como Christopher Nolan dicen, no, prefiero mil veces y le soy fiel al celuloide porque es más bonito el color, la técnica, no sé? Hay un, o sea, de fondo toda esa discusión siempre va a haber miradas románticas, los que preferimos el 35 tanto para hacer como para proyectar, frente a lo pragmático de toda la digitalización. Detrás de eso ya hay muchas variables, entre ellas esa decisión de los cinco grandes es porque se abaratan muchos costos de producción y de distribución, de almacenaje, de poner a rotar las películas por un país. Un ejemplo sencillo, para tener un estreno mundial en 35 milímetros, pues si se va a estrenar en 60 salas en Estados Unidos, había que tener 60 latas, pues 60 veces la película, que eran más o menos promedio cuatro latas por película y ponerlas en cada sala de cine. ¿Y esperar a que en correo llegaran? En Colombia, por eso siempre teníamos los estrenos de seis meses a un año después, mientras pasaba por todo el circuito de Estados Unidos, bajaba México, de México la patrallan a Colombia, llegaba ya rayada, había una serie de procesos que no nos permitía un estreno mundial, era raro tenerlo en Colombia. Mientras que ahora con el sistema digital es un disco duro, ya incluso vía satelital se descarga la película, se meten los códigos de seguridad y lo tienes en todas las salas que quieres. Entonces, claro, eso abarata costos impresionantes, rapidez, eficiencia. En el hacer es porque, digamos, los directores tradicionales sobre todo están defendiendo el hacer desde la expresión, la planeación, lo que es ser un director de cine. Tú en 35 se maneja la idea de un 2x1, un 3x1, es decir, tienes tres oportunidades para hacer la toma, entonces la tienes que planear, tienes que ensayar con tu actor, poner toda la puesta en escena muy bien, mientras que con el digital equivoquese todas las veces que quiera, ahí hay cinta, pues ahí se puede rodar, se puede guardar, hágale y después en montaje veo qué hago con un pedacito acá y un pedacito allá. Entonces, eso de alguna manera flexibiliza la rigidez a la hora de hacer cine, que los grandes directores o los que tienen una tradición de escuela vieja tratan de defender hoy. Para poder entender un poquitico más este tema, vamos a ver un pequeño tráiler de lo que hizo Quentin Tarantino con una película de 70 milímetros, que era el formato más grande que nos estabas mostrando. A diferencia de muchas de las películas que mostramos aquí y que el libreto dice que yo me las vi, y esta no dice que yo me la vi, pero sí me la vi realmente. Y yo no me leí eso. No, es primera vez. Es muy buena película, Los ocho más odiados, y el formato en que se grabó fue en 70 milímetros. Andrés, uno se siente en las salas de cine colombianas, pero le van a proyectar obviamente un formato digital. Hay muchas cosas que se pierden de lo que Tarantino quería hacer visualmente o de pronto auditivamente con este formato de 70 milímetros o a la final solo conocedores del cine como vos pueden decir, no, es que esto cambia aquí o se pierde tal cosa. Esa es una pregunta más para Tarantino a la final, cuando él vea las dos versiones. Cuando anunciaron la película fue mi primera pregunta, ¿y cómo van a traer si 70 milímetros? O sea, 35 está en desuso, muy pocas salas conservarán eso ya como parte de un museo de salas de exhibición, pero 70 era impensable proyectarlo. Claro, tenían que hacer el digital, versión digital. En muy pocas salas en el cine en el mundo se pudo exhibir lo que quería Tarantino, que era en 70 milímetros. En esos pros y contras es lo paradójico. Se dice mucho sobre los beneficios de ganancia de luz, de nitidez, de lo brillante de los colores y cómo resaltan, pero siguen sin superar el 35 milímetros. El 35 es lo más parecido a lo que capta el ojo humano. Entonces, rodar en 35 implicaba que la luz de una vela era suficiente para generar toda una ambientación y unos pocos espejos, una iluminación muy suave. Con una cámara digital hay que poner mucha más iluminación para lograr ese mismo efecto. Entonces, el 35 es lo más parecido de referencia al ojo humano. Entonces, por eso quizás esa parte romántica es acercarnos de manera más realista en una gran pantalla, en una sala de cine, en las condiciones adecuadas, a meternos en la historia, a lo que nos están contando. Mientras que lo digital lo que quizás se está potenciando es lo que vemos o el tipo de estructuras fotográficas que vemos hoy, mucho más plata, más brillantes, donde no hay casi contrastes o búsquedas de sombras y donde los colores se buscan que sean de alto impacto. Quizás es parte de esa transición, no solo técnica, sino también conceptual, donde los nuevos realizadores se están viendo más identificados a partir de la brillantez. Bueno, ¿qué se puede hacer, digamos, en esa oposición? Entre estos directores que van a seguir trabajando su cine en formatos análogos y las salas de cine, porque tú lo decías ahorita. Entonces, tuvieron que hacer un cambio. Yo ahora estoy pensando, mientras hablamos aquí, que un amigo que se la vio me dijo, me pareció sorprendente el tema de la banda sonora, obviamente Morrocón y que él estaba así esperando la música, porque es un gran músico, muchas bandas sonoras en grandes películas, y me dijo, yo no lo escuché, o sea, la música. Y mucha gente en Twitter se quejó por problemas de sonido, porque estaba por un lado la música y por el otro lado la imagen. Porque habría que ver cómo se hizo esa sincronización, ese telecinado que es pasar del cine a un formato digital, porque entonces quizás las copias no llegaron en óptimas condiciones y se presentaban esos desfases. Sí, ya son condiciones técnicas particulares. ¿Y quién va a ganar entonces ahí la pelea? ¿Qué crees vos? ¿Los directores que van a seguir haciendo este trabajo así o las salas de cine? No, para nada. No, las salas tampoco. Ganaron y dieron la última palabra a los grandes productoras, las cinco grandes estudios. Transformaron el mundo del cine, callaron a todo el mundo. Francia que tiene... Entender el cine en Francia es muy loco, porque ellos quizás son de los pocos países, sino el único que tiene un ministerio de cinematografía. O sea, para ellos el cuento del cine es una cosa en la sangre y se opusieron mucho, dieron mucho debate en toda la Comunidad Europea. Entonces, de esos seis años que eran de transición, ellos se pasaron cuatro peleando. Y a los últimos dos hay que desatrasar el cuaderno y empezar a digitalizar las salas, porque ya se venía la avalancha. Entonces, la última palabra ya se dio. Todo se digitalizó. Que haya románticos y que tienen un poder de influenciar en el mundo, sobre todo desde Hollywood, para sentar una voz de protesta, ok, pero eso no va a cambiar. Es que ya Fuji y Kodak no están haciendo cintas en que van a filmar. Andrés, ¿y esta transición ha beneficiado o ha perjudicado el cine? Depende de donde lo mires. Si lo miras desde el comercio, desde el impacto de merchandising, lo benefició mucho. Muchos plex crecieron, fenómenos que estamos viendo con películas muy taquilleras que permiten ese gran impacto. Entonces, desde ocho meses, un año antes, nos están machacando con películas. Entonces, claro, cuando llega el estreno, todo el mundo tiene una sala donde verla. Pero, por otro lado, las pequeñas salas se vieron muy afectadas. Esa transición era muy costosa. En Europa se sufrió muchísimo con las pequeñas salas. En América Latina, la transición ha sido muy caótica porque hacer inversiones tan altas donde la apuesta por un cine, llamémoslo independiente, que sería mal llamado, pero otro tipo de cine que no es Hollywood, pues, claro, eso no es lo rentable y no va a financiar una transición tecnológica de estas. Entonces, se necesita el apoyo o de distribuidores o del Estado armar otro tipo de esquemas para poder financiar. Europa se organizó muy bien y apoyó las pequeñas salas. Se hizo una gran red, se hizo un trabajo impecable. Procesos como el de Alemania, el de Bélgica son de notar. En Estados Unidos desaparecieron muchísimas. América Latina, cada país es una lotería. México apoyó, Argentina apoyó un poco, Brasil tiene tres sistemas digitales, esa es la locura. En Colombia hubo parte de apoyo del Estado, entonces, algunas salas pudimos hacer la transición gracias a eso. Otras desaparecieron también, muchas salas desaparecieron aquí. Y se diferencia, sobre todo, entre tener una pequeña sala, digamos, de amigos, un video bin normal con una proyección en Blu-ray, que sería lo casero de mayor calidad, a una sala profesional, porque los estándares de CP son cuatro marcas, son costosos y lo compras con ello o no lo tienes, así de simple. Así es, el mundo cambia definitivamente y ahí nos vamos medio adaptando y otras cosas se van perdiendo. Andrés, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y nosotros los invitamos a que se queden aquí en Versión Beta, porque justo antes de ahogarme, les vamos a contar que luego de esta pequeña pausa hay un video sobre voleibol bien interesante, así que no se muevan. Yo les tengo un recomendado buenísimo para los amantes de la música. Si usted era de los que antes estaba pendiente de las listas que se publicaban en los estudios donde le contaban qué era lo que más escuchaba en tal o cual lugar del mundo, pues ahora en un mundo hiperconectado, globalizado, no es necesario esperar estas listas y usted mismo puede hacerlo con este proyecto que realizaron los señores de Spotify llamado Musical Map, Cities of the World. Usted puede saber qué se está escuchando en cualquier lugar del mundo. El análisis de 20 mil millones de interacciones dan como resultado este mapa que tiene el playlist con la música que más le gusta a casi un millar de ciudades del mundo. Escoge una ciudad, Sebas. Medellín. Ay, tan local. Ah. Muy bien, vamos a ver. En este mapa mundi... Se escucha reggaetón y música... Vamos a ver. En este mapa mundi, Sebastián, se ve la música que la gente en cada ciudad del mundo está escuchando y que la gente no escucha tanto. Usted puede ver los dos lados. La música que hace que sean diferentes las personas en todas partes, además, si usted quiere hacer una comparación, es un mapa que sirve, además, para los viajeros que no solamente disfrutan de ir por los lugares turísticos, sino también de saber qué es lo que la gente de ese lugar está escuchando. Ahí tenemos Medellín, La Toma, que eran personajes muy cercanos aquí a nuestro programa. Está Radio MC, Rey Gordiflón, me gusta mucho Rey, ahora sí se haya disuelto. Radio MC. Vea, reggaetón, reggaetón, Chucky Town, Vallenato, Manuel Medrano, Vallenato, Kevin Flores, Andrés Epeda, Alberto Style, reggaetón, es muy variado. Vallenato, es que somos bastante variados, mi querido amigo. Los señores de Spotify dicen que cada dos meses están actualizando estas listas, así que ahí le recomendamos a usted este mapa musical para que disfrute las músicas del mundo. Nosotros le habíamos hablado hace algunos días aquí en Versión Beta con uno de nuestros invitados de esta casa que estaba trabajando en una aplicación con la que usted podía saber si el sol entraba por un lugar o por otro. Pero eso se lo contamos después de esta pausa aquí en Versión Beta. Buenos días. Gracias, hombre. Está enterajado en un apartamento y todos los apartamentos dan a este lado del edificio. Todos dan con ese frente, sí, señor. Correcto. Un apartamento de 99 metros. El edificio costa de 10 pisos, 17 unidades. El balcón es uno solo, el se partió en dos. Es uno solo, solamente uno. Los únicos apartamentos que tienen patios son los de segundo piso, pero el que le voy a enseñar es un piso alto, es un piso 8. Ok. Bueno, pase adelante, por favor. Muchas gracias. Teléfono 99 metros, punto 6, área de construcción. Bueno, estamos viendo un apartamento nuevo en el que estoy interesado y evaluando qué tanta luz puede llegar a entrar al apartamento durante el año. Estamos utilizando una aplicación que desarrollé que tiene por dentro, digamos, programado asuntos de astronomía que nos permiten saber dónde está el sol en el cielo dependiendo de la dirección en la que uno mire o dependiendo de la dirección en la que mire la ventana. La aplicación se llama Easy Sun o Easy Zoom. Es una aplicación pues, digamos, gratuita que puede descargar tanto para dispositivos Android como Apple. Está la aplicación, está la ventana inicial, la interfase es muy sencilla, hay una brújula, hay un indicador como de brújula que nos muestra en qué dirección apunta el celular y un botón que simplemente nos dice bueno, una vez usted esté listo y apunte el celular en la dirección de la ventana o el balcón, entonces ya simplemente usted le dice calcular iluminación. La gente cuando está vendiendo su propiedad o una propiedad nueva o bien no sabe de cuál es cómo se comporta la luz en el año o lo esconde. Un apartamento que puede ser muy iluminado, tener mucha luz, luz del poniente, etcétera, lo están vendiendo como si fuera un apartamento muy fresco y muy tranquilo. La aplicación me tomó aproximadamente un mes y medio de desarrollarla. La hice en una herramienta que es relativamente reciente que se llama PhoneGap. La pueden buscar como Córdoba también en internet de los que por el punto están interesados y que permite desarrollar aplicaciones de manera sencilla para todas las plataformas móviles. La necesidad digamos que motivó la aplicación fue realmente la de pasarse uno la mitad del día en un bus viajando entre yo tenía que ir de Bello a Santa Mónica porque estudiaba en Bello y vivía en Santa Mónica y me tocaba pegarme unas asolías me pegaron unas asolías en los buses de Bello en los buses de San Javier y yo descubrí que en algún momento tenía que saber digamos de qué lado del bus sentarme para que me diera la menor cantidad de luz entonces me tocaba hacer unas cuentas horribles en mi cabeza para poder hacerlo y desde ese entonces me quedó la inquietud ¿cómo va a ser para uno montarse el bus que automáticamente algo le digas siéntese en este lado que es el lado donde queda menos sol y ya pues cuando fui más grande surgió fue la otra necesidad del apartamento que uno llega a un apartamento nuevo y uno se echa la bendición y dice escucha lo que me tocó me tocó porque puede que sea un apartamento con mucho sol o con poco sol entonces pensé que bueno que existiera una herramienta que uno entrara y sin que el otro le dijera pues le contara qué tan soleado es el apartamento y él le presenta a usted entonces ya un reporte de lo que pasa entonces el reporte tiene tres partes la primera parte es un resumen muy sencillo en ese resumen te dice esencialmente cuántos días de sol van a entrar por ahí esto es una aplicación perfecta para evaluar que el poniente da en el lugar la segunda ventana es una ventana mucho más visual muestra un calendario muy sencillo que te muestra cuáles días da sol y cuáles días no da sol la parte más interesante para mí de la aplicación es que la aplicación utiliza cosas de la astronomía que no son triviales estamos hablando de una aplicación que tiene por dentro ciencia de verdad el movimiento del sol lo consideramos como muy sencillo la gente como decía ahorita solo se preocupa por el poniente por donde sale el sol pero resulta que el sol durante el año además se mueve hacia el norte y hacia el sur y eso crea crea condiciones en las cuales en un lugar donde no debería dar el sol de en una época del año etcétera la tercera ventanita es una ventana es como una especie de reloj solar que te muestra primero a qué hora sale el sol y a qué hora se pone en el lugar en el que estás pero además te muestra aquí en qué rango de horas va a entrar el sol en este caso dice que va a entrar desde las 6 de la mañana hasta las faltando 10 para la 1 de la tarde la rayita dice a qué hora va a entrar a qué hora entra más sol y este indicador citográfico que hay aquí es qué tan rasante entra el propósito fundamental de la aplicación además obviamente de resolver el problema que yo tenía lo hice para mí digamos inicialmente es justamente mostrar que podemos utilizar la ciencia que yo hago que hacen mis estudiantes para resolver problemas de la vida cotidiana de esa manera la gente va a ver a los científicos que hacemos cosas tan raras como yo que son astronomía exoplanetas los va a ver como personas más útiles a la sociedad el apartamento me parece que tiene una buena orientación porque es uno de los grandes problemas que uno tiene cuando hay cuando hay digamos cuando está colegiando un apartamento de tal manera que yo diría que es un apartamento con buenas condiciones de luz después de hablar de cine después de hablar de derecho al olvido de un tema de voleibol de karate y de muchas cosas más nosotros les decimos que nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en versión beta chau chau chau